mis estimados cómo están bienvenidos nuevamente a este su canal ingenius el día de hoy vamos a ver un tema que muchos de ustedes me han estado pidiendo nos han estado comentando en nuestras cuentas en nuestras páginas que tenemos que es cómo podemos comprar desde china hacia perú sí así que así de simple vamos a primero entrar a google vamos a ver hoy día bueno existen distintas páginas en las cuales uno puede comprar desde china perú pero hoy día vamos a buscar a un solo en una que es bastante usada muy cómoda y muy efectiva se llama aliexpress así que vamos a la práctica entramos a google y escribimos aliexpress y ahí está entramos en la primera acción en la página oficial de aliexpress y aquí está sencillo bien hasta aquí no hemos visto nada de otro mundo hasta aquí sumamente sencillo este la este la plataforma oficial de aliexpress en donde nosotros vamos a encontrar diferentes cantidades de producto un montón de enlaces botones un montón de cosas tal vez no podemos perder no porque no sabemos en sí qué significa cada una de esas opciones pero hoy estamos para eso así que si tú estás decidido en poner algún negocio vender de manera online vender en tu casa vender por las redes sociales vender por tu página web y los productos que te venden aquí en perú en lima son demasiados caros entonces es simple no lo que tienes que hacer es realizar las compras a china que es donde compran todos los negocios y empresas de perú para que luego aquí lo vuelvan a vender de una manera a un precio 5 7 8 veces más caro de lo que lo compraron ellos así que súper importante lo primero que vamos a hacer es entrar a la página aquí estamos a ver para poder realizar una compra y hacer la simulación de una compra lo primero que tenemos que hacer es registrarnos porque esta página al igual que otras en las cuales uno se crea algunas cuentas necesitamos registrarnos entonces es simple lo que vamos a hacer vamos a poner en la parte donde dice entrar en este caso no va a salir entrar le damos clic que es para registrarnos yo ya estoy como se llama registrado pero vamos a hacer la prueba ok una vez que dice entrar hay otra opción que te dice registrarte no sé si logran ver ustedes aquí donde dice registrarte perfecto donde dice registrarte simple le dan clic llenan sus datos y le va a volver a salir la misma plataforma en mi caso yo ya estoy registrado y mi contraseña ya está guardada porque bueno es una página con la que yo trabajo bastante porque siempre realizo compras de aliexpress de china así que lo único que voy a hacer es como como les digo me dice aquí hola jesús que es mi nombre me dice identifícate o ingresa con estas redes sociales o si no tiene ninguna de estas y es tu primera vez regístrate no te registras y es tu primera vez perfecto así que yo voy a dar identifícate y aquí lo que está haciendo es entrar a mi cuenta bien ahora si yo ya estoy dentro de mi cuenta me imagino que ustedes ya se registraron sumamente sencillo y ya estamos aquí nuevamente a ver ahora que hacemos ejemplo queremos vender aquí en perú todo lo que son a ver a ver a ver ropa hay un ejemplo ya vamos a vender ropa aquí y no nos conviene comprar en gamarra porque no ganamos tanto y otro tema que son modelos nacionales o sea queremos traer cosas de de china ningún problema ponemos acá ropa ahí está y no dicen ropa interior femenina ropa de ciclismo bebé de niña mujer niña para perro interior hombre perro de niña vamos a ponerle ropa para mujer ropa mujer perfecto clic en ropa para mujer aquí están todos los productos que son ropa para mujer que nosotros hemos escogido están también los precios cuánto cuesta cada producto y cuánto cuesta enviarlo o si es gratuito a ver nos enfocamos en algo sumamente sencillo vámonos arriba y ustedes ven aquí donde dice orden vamos por arriba marcas aquí está la marcas el precio si tú quieres filtrar la información tú le puedes poner precio también o sea quieres máximo que esté 5 mínimo 5 y máximo quieres que esté 15 si entonces y luego le dices y quiero que el envío sea gratuito o sea quiero que entiendan esta parte para buscar toda la información desde la computadora no es lo mismo que hacer la operación desde el celular con aliexpress el aliexpress también tiene una aplicación es diferente a usarlo de la computadora ahora acá hay una parte que te dice envío gratis tú marcas envío gratis y ya estás filtrando o sea le estás diciendo que quieres que te salgan sólo los productos de ropa que tienen envío gratis de china a perú no si hemos entendido fácil cierto o sea no te van a cobrar el envío perfecto ahora como el envío es gratuito te van a salir todos los productos que tienen envío gratuitos ahora seguimos ven donde dice relevancia ventas novedades y por precio en relevancia te van a salir los productos más relevantes más buscados no necesariamente comprados más buscados más llamativos más famosos por aquí que por allá en ventas te van a salir los productos de ropa para mujer que se hayan vendido más o sea que la gente más haya comprado en estos últimos tiempos yo les recomiendo que pongan por ventas ya saben por qué porque si los productos son los más vendidos eso quiere decir de que son los productos más confiables o de que esos productos y esas marcas si han llegado a las manos del consumidor porque si un producto no llegara la gente no lo volviera a comprar cierto entonces si son los más vendidos nosotros entendemos de que es que la gente es malo está comprando y también son los costos más bajos que podemos encontrar así que vamos nuevamente a echarle un ojo y vamos a los filtros nuevamente a ver listo y hemos filtrado hemos puesto que queremos que sea envío gratis y queremos que sea lo que tiene las ventas más bajas o los más vendidos y aquí nos dice un precio mínimo y un precio máximo esto de acá lo dejo a criterio de cada uno de ustedes pero lo vamos a dejar aquí para que nos salgan todas las opciones y aquí podemos encontrar por ejemplo en el 2017 ha salido este producto que son mujeres, blusas o mujeres de gasa, encaje, ganchillo, femenino, coreano, camisas, blusas, top, blanco, blusas, sling, fit, tops no sé mucho inglés pero ustedes lo pueden leer aquí está nos está diciendo de que este producto la unidad la unidad está a 3.56 dólares aproximadamente 11 soles y que el envío es gratis ahora ven donde dice aquí 3.788 son las 3.788 valoraciones que se ha hecho del producto quiere decir valoraciones comentarios y a mí me parece muy bueno esa parte vamos a ver por ejemplo que comentarios han puesto de este producto la gente que ha comprado y aquí como usted lo pueden ver las valoraciones aquí están todos los comentarios acá vamos a leer uno nada más dice el paquete llegó a tiempo pero lamentablemente la calidad es pobre áspera y costuras y cerdas costura en curva, cuello dobladillo, encaje bolsillo diagonal el vendedor prometió devolver el dinero para la cantidad que compró otro comentario nos dice maravilloso, fino, es ligero, solo para la escuela excelente entonces a lo que voy con esto es que bueno acá dice otra descripción calidad no es mala usted puede usarlo parece sólido muchas gracias a ver como nuevamente lo vuelvo a decir siempre chequeen este tema de aquí que son los comentarios que es lo que la gente está opinando del producto que tú estás comprando otro tema muy importante son las ventas por ejemplo este segundo producto ha tenido que es este polo ha tenido dos mil seiscientas sesenta y ocho ventas cosa que está bien es aceptable quiere decir que la gente si lo está valorando y la gente si ya está comprando si seguimos bajando veamos por ejemplo este vestido de aquí que está muy bonito que está tres puntos doce dólares también tiene mil seiscientos treinta y unos comentarios ahora esos son temas que ustedes pueden verlo no hay ningún problema ustedes le dan click en el producto que ustedes quieran pero vamos a hacer una prueba de compra y venta por ejemplo a ver vamos a comprar a ver a ver algo que no veamos mucho por aquí por por Lima o por Perú para que sea algo muy bonito y algo muy fuera de lo común a mí me parece interesante esta blusita de aquí ¿no? bueno está bonita ya entrémosle con esta a ver está 6.62 dólares y el envío es gratis le damos click ahora hay más barato o sea hay más barato hay de cuatro dólares hay de dos dólares siete y de dos dólares como le digo mira casi tres dólares o sea diez soles por esto acá lo ven hace cincuenta soles o sea vamos a poder hacer la prueba con este que está a seis dólares le damos click y aquí nos sale el producto y nos sale diferentes fotografías para que tú puedas ver ¿no? cómo quedaría porque hay varios modelos y aquí a la derecha tú puedes ver todos los modelos que hay ¿no? le puedes dar click aquí y acá están las tallas ¿no? small L XL 2XL no hay ningún problema aquí tú puedes ver aquí se ven los colores por ejemplo tú dices quiero este color blanquito perfecto el color blanco ahora ¿qué talla quieres? el tamaño quiero mediano porque yo soy M perfecto ¿cuántas quieres? ¿cuántos productos quieres? ah, quiero cinco muy bien quieres cinco productos y ahora acá te dice como es envío gratis o sea es libre no te van a cobrar por enviártelo desde China a Perú no te van a cobrar acá dice envío gratis a Perú vía China post y la marca que está ahí ¿no? o sea si te lo mandan mediante esta empresa que está aquí es gratis ¿y cuánto demora para que llegue a mi casa? entre 45 a 60 días si así demora entre 45 y 60 días yo sé que ya has dicho que no quieres comprarlo porque es demasiado tiempo que por aquí que por allá que no me conviene y listo yo lo que sí a mí por ejemplo todos los meses me llegan productos de China todos los meses porque siempre estoy haciendo compras siempre estoy haciendo compras, compras, compras compras y compras ¿ok? entonces es dependiendo pues porque si tú quieres vender algo para diciembre bueno, cómpralo en octubre pues ¿no? o en septiembre cómpralo y si quieres algo para enero cómpralo en noviembre ¿no? te sale es gratis es cuestión de planificación ¿no? es cuestión de planificación y acá te dice que máximo de estos polos de aquí puedes comprar 100 unidades o sea ese es lo disponible no es lo máximo es lo que tienen ellos 100 unidades acá tú le pones la cantidad yo en este caso he puesto 5 cantidades ¿sí? llega y al toque lo vendes ahora tú me vas a decir Jesús yo quiero que me llegue más rápido de los 60 días ¿se puede hacer? sí ¿ves aquí esta flechita? le das click a la flechita aquí está Jesús ¿qué es esto? son las empresas por las cuales China hace el envío de China a Perú sencillo ¿cierto? ok aquí nos está diciendo que si nos envía por China Post que es la primera empresa el tiempo es de 45 a 60 días y el envío es gratis ok el envío es gratis perfecto el seguimiento quiere decir de que está disponible en todas las opciones es que tú por medio de tu cuenta vas a ver cuando un producto ya salió de China cuando está en el avión cuando llegó a Perú tú vas a poder hacerle seguimiento mediante una línea de tiempo que te dan ellos sencillo ahora si lo quieres tener entre los 18 a 37 días no hay ningún problema lo puedes comprar por medio de esta empresa EMS le das click aquí y le das ok y lo compras mediante esta empresa pero te está cobrando 38.19 dólares solo para traerlo así que no creo que sea tan conveniente no ya ni hablemos de las otras TNT 304 DHL 343 así que vamos con la primera ahora si tú tienes plata y quieres gastar más en el envío que el producto ponlo acá no hay ningún problema pero en este caso vamos a utilizar el envío gratuito le damos ok bien hasta aquí ya está todo ahora si quiere ver más detalle la descripción del producto y cómo es estos temas por ahí perfecto vas aquí abajito y ves la descripción del producto aquí está la descripción del producto nombre de la marca tal el material la longitud la decoración longitud de ropa qué estilo tiene género tipo patrón collar estilo tipo de tela todo eso lo vas a ver aquí perfecto pero esto no es parte de la compra simplemente para que tú sepas y aquí abajo ves las valoraciones mira o sea ves los comentarios que la gente ha hecho del producto perfecto ya pues Jesús quiero comprar como es de una vez perfecto no hay ningún problema ves todo esto aquí y le pones ahora comprar ahora clic en comprar ahora aquí está dice que revises tu información aquí te va a poner los detalles te va a poner cuánto va a costar en total aquí está el precio en total 33 te va a costar dólares entonces total 33 dólares entonces yo no voy a poner confirmar y pagar porque como ven mi cuenta ya está activa o sea mi cuenta ya está configurada pero cuando ustedes le pongan esta opción a ustedes no le va a salir en 3 en forma de pago no le va a salir esto sino lo que le va a salir a ustedes en forma de pago es que ustedes puedan poner esto de aquí su número de cuenta de su tarjeta visa fecha de caducidad código de seguridad y todos los datos más que están en su tarjeta le ponen confirmar y pagar y simplemente lo que quedaría es esperar que el producto venga nada más así que mi estimado esto es sencillo esto es sencillo yo le estoy diciendo por cosas que yo he comprado cosas que yo he comprado en Aliexpress porque compro todos los meses y a ver por ejemplo un día me compré aquí un protector de mi celular cuánto me costó 100 soles y al final bien Aliexpress y cuánto cuesta ya me costó 6 soles así que miren esta gran diferencia ahora Jesús yo quiero ver yo quiero hacer un seguimiento a mis pedidos quiero ver cómo van mis pedidos o sea si ya llegó si está en el avión cómo puedo hacer eso perfecto te vas a mis pedidos nada más por ejemplo yo voy a entrar ah bien aquí en monedas me había equivocado había dejado el dólar aquí hay que hay que buscar el sol nada más para poder cómo se llama saber exactamente las monedas que nosotros vamos a pagar o lo podemos poner aquí en dólares americanos no hay ningún problema aquí está perfecto ahora lo que vamos a poder realizar vamos a poder realizar ahora es cómo veo yo mis pedidos sencillo vas a donde dice hola y vas a ir tu nombre le pones mis pedidos le haces clic en mis pedidos y aquí tú vas a ver todos los pedidos que tú has hecho y cómo va el seguimiento si por ejemplo aquí hay algunos pedidos que yo he hecho como ustedes pueden ver aquí yo he hecho un pedido de unos filtros de 20 colores he hecho uno pendiente de entrega tu pedido se cerrará en 41 días con 17 horas 36 minutos o sea que todavía no está todavía no ha llegado el pedido y aquí me está diciendo tu pedido y aquí están los días que van a demorar en llegar entonces yo pongo aquí por ejemplo seguir pedido y aquí en seguir pedido me está diciendo algunos códigos con el cual yo puedo ver los detalles de mi pedido en el celular se va a ver mejor esta opción porque es más rápida pero miren todos los temas no vamos a ver punto por punto todos los temas porque es cuestión de que ustedes lo puedan entrar y puedan hacerlo de su computadora pero el tema no es tanto ver esto porque acá es sencillo confirmar recepción de pedido le pones cuando el producto te llegó seguir el pedido para ver cómo va cómo va tu pedido y el código de verificación ahora lo importante de todo esto de aquí es que el producto sí te va a llegar va a demorar pero va a llegar ahora si es tu primera vez que vas a comprar en adiexpress es tu primera vez yo hice algo yo cuando todos dudamos un poco todos dudamos bastante en poner nuestra cuenta en internet y pagar por internet esta es una empresa a nivel mundial así de simple así que lo que yo pude realizar fue hice una compra pequeña si no me equivoco de 13 soles unos 4 dólares para probar y realmente me llegó luego compré un poco más y llegó y llegó hasta el momento a mí nunca me ha fallado siempre los productos me han llegado a tiempo y nuevos en caja bueno en caja no tanto llega sino bien como se llama bien protegidos clasificados así que es sencillo lo que hemos visto hoy día es lo básico como una persona puede como una persona puede por medio de adiexpress comprar desde china te compras en grandes cantidades y lo vendes aquí a 5 veces más 10 veces más o 20 más el precio de lo que tú lo estás comprando o ganancia total eso hacen los negociantes y los empresarios ahora aquí en Perú así que mi estimado esto sería todo si te gustó este video te invito a suscribirte a nuestro canal y cualquier consulta que tú tengas no dudes en hacérmela para poder ayudarte no te pierdas el otro video que vamos a subir porque es cómo comprar mediante Alibaba y así sucesivamente vamos a ver cómo comprar mediante todas las plataformas no voy a enseñarte cada uno de estos porque es obvio pues no estaríamos redundando en el tema y te haría perder el tiempo si quieres comprar cosas para casa pones casa pues no está de más por ejemplo quieres comprar cosas para teléfono o puedes sacar telefonía y acá en telefonía te sacan estas opciones bolsa de teléfono vamos a poner ejemplo bolsa de teléfono y aquí te sale la bolsa de teléfono para que tu teléfono lo metas al agua y no le pase nada aquí está aquí está el precio que cuesta a 3 dólares traerlo sumamente barato cierto miren muy bonito entonces ya es cuestión que ustedes puedan buscar por ejemplo si quieren comprar este ¿cómo hago para comprar este? lo mismo que hemos visto ahorita le das clic aquí ves cuánto cuesta escoges el modelo que tú quieras más que todo el color que tú quieras aquí está por ejemplo voy a escoger negro para que se ensucie no tan rápido le pongo aquí que el envío es gratis yo lo dejo aquí envío gratis no hay problema pido la cantidad que yo quiero y es simple le ponemos comprar ahora nada más y sería todo ahora yo sé que uno duda un poco ahora van a decir Jesús comprar ahora pero no nos ha dicho y algo que me había olvidado no nos ha dicho cómo va a llegar a qué dirección a qué casa va a llegar perfecto a ver aquí yo estoy ocultando mi información que es la dirección de mi casa pero en este cuadro donde dice la primera selecciona una dirección de entrega aquí te van a pedir que tú puedas poner la dirección de tu casa o el lugar donde quieres que te llegue el producto sencillo ¿no? ya sencillo pues no hay nada más que decir dos revisa y confirma tu pedido o sea revisa las características del celular que tú has pedido y cuánto vas a pagar tres pon tu número de cuenta y pones confirmar y pagar se acabó sería todo mis estimados espero que les vaya bien ahora sí esto sería todo nos vemos